Y es la palabra el diputado Daniel Arroyo. Gracias, señor Presidente. Voy a hacer una moción de preferencia por el expediente 3692 de 2018, que refiere al plan estratégico de microcrédito. En la sesión del 4 de julio última, el Presidente del Bloque de Cambiemos se comprometió a tratarlo y no se pudo hacer porque no hubo ninguna reunión de comisión. En esencia, la urgencia de este tema es que hoy se están dando créditos ANSES a los jubilados y a las personas que tienen asignación universal por hijo al 50% de interés anual y que este proyecto, esta ley, permitiría bajar fuertemente las tasas de interés en cara de un sistema que existe en toda América Latina sin utilizar los fondos de previsión social para ir a tasas muy bajas del 2 o 3% anual para desendeudar a las familias. Solicito que con despacho de comisión se pueda tratar el expediente 3692 de plan de microcrédito para bajar rápidamente las tasas de interés que hoy están pagando jubilados, personas que tienen asignación universal por hijo. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Se va a votar la moción de preferencia del Diputado Arroyo con despacho. Resulta afirmativo. Gracias. Gracias.